El exministro de Cultura José Guirao ha fallecido este lunes a los 63 años tras hacer frente al cáncer que padecía. Fue nombrado ministro de Cultura por Pedro Sánchez en 2018, un cargo que ocupó hasta el 2020. El exministro de Cultura José Guirao Cabrera ha fallecido esta madrugada a los 63 años en su domicilio de Madrid tras una larga enfermedad, según ha confirmado la Fundación Monte Madrid. El gestor cultural fue nombrado ministro de Cultura por Pedro Sánchez en 2018, cargo que ocupó hasta el año 2020. Previamente había sido director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía y se había incorporado a la Fundación Monte Madrid en 2001 para trabajar en la apertura de un nuevo centro sociocultural, La Casa Encendida. En 2013 el almeriense fue nombrado director general de esta fundación, cargo que ocupó hasta que en junio de 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte y regresó a esta fundación en 2020 tras su paso por la cartera de cultura. A finales de 2021 comunicó al patronato su decisión de dejar la dirección de la fundación y desde su puesto de asesor para proyectos especiales, en los últimos meses había dedicado gran parte de su tiempo al proyecto de recuperación del Palacio de la Música en la Gran Vía Madrileña.